buenas chicas como están y sean bienvenidos a este nuevo vídeo estamos aquí desde chasman en un solo bloque como ya acaban de ver en la miniatura y en el título vamos a jugar esta pequeña serie de chasman en un solo bloque y vamos a intentar avanzar todo lo que podamos hasta llegar hasta el nether ese va a ser el final de la serie espero que esta serie dure más o menos unos 5 o 6 episodios pero para añadirle un poco la dificultad si muero acaba la serie así es fácil si se muere pues fin de la serie y ya no puedo continuar nunca más y bueno antes de comenzar este vídeo les voy a pedir que se suscriban y que me dejen su like y un comentario también síganme en mis redes sociales como instagram y twitter estarán apareciendo algunas fotos de instagram por ahí en pantalla para que la disfruten y se dilecten ahora si no dicho más comencemos con el vídeo ok comenzamos pues entonces tendremos que abrir el bloque pero existiendo no existiendo no tengo que tirarme ok eso no cuenta eso no cuenta eso no ok obviamente esas muertes no cuentan no va o sea como hago para bajar ahí y poder abrir el cop ahí bien esa muerte no contaron obviamente bueno acá tenemos material obviamente voy a sacar el césped de una necesito expandirme acá para no morir voy a sacar todo esto y a chistear porque hay muchas probabilidades de morir a lo tonto entonces debo de tener cuidado está siendo bastante satisfactorio ver cómo salen de colores de igual forma en todos luego acá cambia el patrón no si cambio el patrón pero bueno esto no sé por qué pasa no es la textura también lo vi creo que en el vídeo del del pibe que descargue este mapa es un mapa descargado obviamente por ahí están los créditos ya lo muestro acá están los créditos del creador del mapa es save murai créditos para él porque el mapa y se merece el aspecto y necesita ser un mundo por dos para poder poner el agua así aquí poner el agua y que sea agua infinita entonces tomamos dos cielos y podemos acá y uno por acá y esta agua infinita parece leche pero es agua es agua lo juro pues guardamos esto por acá y ya podemos sacar árboles empezar a plantar voy a plantar uno aquí uno por acá y voy a hacer los terceros con polvo de hueso bien 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 ha sido de dos bien bien que buen comienzo ya estamos comenzando ya hay ok se nos cayó uno de manera no pasa no pasa nada eso no son penas esto todavía no se ha perdido esto todavía no se ha perdido sólo fue un tonco de madera no está que pase nada malo ella te damos el árbol a ver si con este hay suerte y me sale con una forma no no voy a quitar esto para ver si me da más brote allá me dio un brote ya aseguramos el árbol que acabamos de sembrar bien tenemos manera también bien 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 los transformamos hacemos mesa y palitos y salió todo lo siento esta va a ser nuestra esquina de trabajo aquí vamos a trabajar y lo primero importante es el pico claro que si el pico hoy no lo dije pero tú hay el pico ahora sí ya estamos bastante bien puede hacer para empezar a que descan los cultivos entonces voy a hacerme una sala de madera y voy a sacar aquí pues para sembrar no esto es lo que era sandía para sembrar sandía necesito dos espacios de bloque entonces todavía no puedo bueno si te voy a sembrar calabaza sandía y luego pongo un bloque para que pueda crecer entonces sembramos primero la caña aprovechamos acá está estas dos van a ser una de calabaza y una de sandía y ya el resto podemos la hacha ah no hay no puede ser si lo quito que pasa ok la lenta ok me equivoqué en uno voy a hacer con esto que crezca para poder quitarlo bueno no alcanzó contra las que mala suerte aquí voy a hacerlo el generador de piedra para poder conseguir piedra efectivamente no sé si esto va a funcionar no sé porque me faltan más bloques esto fue difícil me gasté todos los bloques ahí esto previamente a ver pongo primero el agua ok nice y ahora la lava funciona hay hay ok no se quita bueno vamos a dejarlo ahí no es lo que pasa nada malo si funciona bien bien ahí ya tenemos generador de piedra ahora sólo minar sin morirme nuevo rato minar sin morirme por favor voy a poner un bloque a ella para que los los ítems se pasen hacia acá y ahora sí ahora sí ya puedo minar fácilmente ok ya me hice un chingo de piedra creo que voy a hacer lo más inteligente sería hacer losas bastante caldo sea más o menos bastante sino tampoco muchas y expandir la isla ahora sí viene mi mayor rojo esto expandir con los as muy peligroso entonces debo de hacerlo con cuidado no me voy a parar encima de él de de eso porque puedo morir ok expandido listo expandido ahora voy a coger un poco a tomar un poco de piedra a ver le puede hacer esto aquí así y tapo así y tapo esto es lo que nos sirve o así y tapo listo para poder sembrar árboles entonces voy a hacer así así y ahí voy a sembrar árboles entonces voy a tomar dos sembrar a ver tú al que a veces yo estoy acá con abeto sembró un roble y dos robles y ya tendría es un árbol viene ahí va a hacerme una chicha de piedra aprovechando que tengo ya y voy a atalar pero ojalá me botara manzanita entonces no lo voy a romper la zona para ver si me da más probabilidad que caiga una manzanita ahorita no me está dando hambre pero necesito comida porque más adelante si me va a dar hambre para que spawnee mods ok hasta aquí y ahí deberían de spawnear monstruos para poder farmear entonces voy a romper aquí y voy a conseguir un poco más de piedra para poder expandirlo y hacerlo como una pequeña isla para poder farmear mods obviamente listo ya hice una pequeña plataforma por acá igual me da miedo caminar por aquí pero si me da el éxito y le sigo otro listo expandimos bastante bastante hoy iniciamos un inicio bastante estándar pero bastante bueno el inicio o sea hicimos la plataforma hicimos el generador de piedra los cultivos la zona para los árboles una zona donde van a aparecer mods cuando sea de noche entonces esta es la primera noche prácticamente entonces ya llevo más de 10 minutos lavado porque cada noche de mañana son 10 minutos noche y día pero bueno yo creo que con esto ya voy a despedir muchísimas gracias a todos por ver este videito hasta el final espero que les haya gustado esta pequeña serie esto es como para una pequeña variación al canal igual mañana hay otro video que va a decir de diferentes temas y ahora si no dicho más muchísimas gracias a todos por ver hasta el final yo me despido bye